¡Uf! ¡Qué pena que no pueda oír! Más grande es mi problema. No puedo ver. Ya, ya sabemos que tú eres mudo. Eso también es un gran problema. ¡No os preocupéis! Aquí está la super curandera. Hago feliz a la gente. ¿Verdad? ¿Qué puedes oír? ¡Puedo oír! ¡Sí! ¿Verdad que puedes ver? ¡Hala! ¡Puedo ver! ¡Qué de colorinas hay en el mundo! ¿Verdad que puedes hablar? ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah! ¡Mierda! No te preocupes, encontremos a un médico. ¡Ay no! ¡Estás bien! ¡Chancharadán! ¡Somos las super sanativas! ¡Y curamos a los que lo necesitan! ¡No te preocupes! ¡Ven, siéntate en esta familia! ¡Oh! ¡Puedo andar! ¡Puedo bailar! ¡No te preocupes cuando bailes! ¡Cantigo puedo dedicar algo que me gusta! ¡Bailar! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias por ayudar a mi hermano! ¡Para eso estamos! ¡Hasta la vista! ¡Uno! ¡Cuando queráis! ¡No puedo! ¡Qué bueno! ¡Qué sé! ¡Tengo muchas cosas! ¡Qué sé! ¡No! ¡Tap! ¡Tap! ¡Soy super agua! ¿Tú quién eres? ¡No eres! ¡Por favor! ¡Agua! ¿Qué ha pasado? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Uy! 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 ¿Dónde está? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡Madre mía! Bueno, por lo menos nos ha ayudado.